Hola amigas y amigos, bienvenidos al portal del Villegas. Voy a entrar de inmediato en materia. La señora Rubilar, vocera del gobierno, ha dicho que esta es una semana crucial para resolver el tema sanitario y al mismo tiempo el tema económico. Creo que esta es la semana en que hay que resolver eso en algún tipo de acuerdo. Si es que se sigue llamando acuerdo y no le pusieron un nombre más modesto para no molestar a la oposición, que la idea de estar en un acuerdo quizás con el gobierno le parece que es lesivo para su imagen ante las gordas y las barras bravas, no sé. Dijo una serie de cosas, fue una retórica repleta de frases, algunas un poco melosas, otras un poco románticas casi, pero en alguna parte dice que este es el tiempo de la grandeza. Hay que llegar a un acuerdo esta semana y esta semana se acaba el tiempo. Yo no sé si existe en este país, si ha existido, si existe o va a existir aquí o en otro país o en algún otro rincón de la galaxia, a lo mejor un tiempo de la grandeza. La grandeza no es un artículo muy abundante en los colectivos humanos y en los individuos. Más bien impera la bajeza, impera el cálculo personal, el egoísmo y la estupidez, por supuesto. La grandeza es rarísima, así que llamar a la grandeza para resolver algo es como hablarle al muro los lamentos, más o menos. Mientras tanto, la oposición, antes de que hablara la señora Rubilar, propuso legislar esta semana, esta de ahora, para anticipar este acuerdo plano, como quieran llamarlo, y legislar rápidamente sobre el ingreso familiar. Cuando me enteré de esto, yo me pregunté, ¿por qué les vino tanto apuro después que han estado dándose vueltas más o menos un tiempo considerable? ¿Por qué esta semana es la crítica y no quizás la próxima? ¿A qué se debe este apuro que le bajó a la oposición y este apuro y este llamado a la grandeza que le bajó al gobierno? Leí varias veces las posturas de unos y otros tratando de entender qué es lo que había asociado con esta semana. ¿Hay alguna información que Amel que me está ocultando? La próxima semana ya llegan los extraterrestres, finalmente a hacerse cargo de este asunto, si no lo hacemos nosotros. O finalmente a liquidarnos de una vez por todas con una especie de fleet para que nos vayamos los seres humanos de una vez por todas a este planeta que es tanto más perjudicado. No sé por qué esta semana es tan crítica. Eso es lo que me preguntaba. Después me pegué, me cayó la teja y me di cuenta que aquí están tironeando que imponen este apuro y convierten esta semana en crítica porque cada una de las partes quiere sacar un acuerdo a su pinta o lo más cercano a su pinta que sea posible. Entonces una manera de hacer eso en muchos debates, muchos conflictos, muchos litigios es apretar el acelerador, decir que se acaba el tiempo, que es ahora o nunca, firme ahora porque mañana ya será demasiado tarde. Mientras tanto, mientras las partes juegan a esta especie de chicken, el juego este como de dos vehículos que se van a toda velocidad uno contra otro, a ver quién es el que se hace a su lado, hay gente que efectivamente está muriendo de hambre. Y saben una cosa, gente de la cual nadie sabe mucho, gente que no sale a las calles a gritar y a tirar botellas con benzina, gente que no sale a quemar vehículos, gente que no participa en los movimientos sociales, gente que se está muriendo sola, viejitos, en lugares alejados de las ciudades, en el campo, en los aledaños de pueblos pequeños. Yo me enteré de esto por las vías más raras, pero me enteré de un grupo, una organización, una de las que colaboro, una de las varias en que estoy metido, que se trata de hacer algo por los animales, se llama Unión de Amigos a los Animales, una organización que hace trabajo muy hermoso, tratando de paliar los trabajos horribles de la gente que en estos tiempos, por ejemplo, están botando a sus animales a las calles. Es increíble, pero es así, hay gente así. Y en una oportunidad salieron ellos a repartir alimentos para animales, a mascotas, a algunas poblaciones, digamos, en los extramuros de Santiago, y se encontraron con ese cuadro. De repente se encontraron con que, fuera de que las mascotas estaban sin comer, los dueños, que eran un par de viejos, estaban muriéndose de hambre. Y como ellos, muchos otros, que son muy viejos, tan cansados, tan enfermos, algunos están en cama, algunos apenas arrastran las patas, no pueden hacerse presentes, no pueden ser vistos, no los entrevista la televisión, no salen en los matinales, no van a la calle a tirar bombas incendiarias, se mueren nomás. Entonces, claro, esta organización empezó a llevarles también comida a los dueños de las mascotas, por supuesto. Y estamos en eso. ¿Cuántos más hay? Incluso dentro de la ciudad, en conventillos, en lugares asignados. No sé si ellos pueden esperar la Semana de la Grandeza. Yo creo que lo que están esperando es la Semana de la Decencia, si quiera. Yo no les pediría jamás a los políticos, a los cuales los veo como personajes particularmente desagradables por la pega que hacen. Yo no les pediría a ellos grandeza. Eso es como absurdo. Les pediría un poquito de decencia nomás. Les pediría un poquito de decencia. Dejen de tironear a ver quién le impone al otro su versión, su concepto del acuerdo. Cuando uno está en una postura de que cree firmemente, y estoy hablando ahora de personas por lo menos sinceras, no de muchos patanes oportunistas que no creen en nada de lo que están hablando. Pero cuando una persona sinceramente cree en que algo tiene que hacerse así, pero sabe que hay otra persona que piensa que tiene que hacerse asá, y sabe que ambos, estando convencidos, no van a ceder en ese punto, entonces, para evitar un mal mayor, esas personas, si tienen un grado de decencia, se encuentran a medio camino. Ninguno queda contento, pero algo hacen por la causa. Y eso es lo que tienen que hacer ahora los señores políticos de ambos bandos. Encontrarse en algún punto intermedio y no seguir otra semana más pensando, como suele ocurrir, no, 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 sí, pero apretemos otro poquito porque a lo mejor la próxima semana les vamos a quitar otro poquito más. Nos vamos a acercar más a nuestra postura, nos vamos a alejar del punto medio, nos vamos a acercar a nuestra postura y los vamos a vencer. Y el otro lado piensa lo mismo, entonces pasa otra semana más. ¿Qué es lo que va a pedir entonces doña Carla Rubilar? ¿Grandeza, santidad, sacrificio? ¿Cuáles van a ser las palabras que va a usar? Permítanme recordarles a mis sponsors. Voy a partir con Controller, la empresa que se hace cargo de los asuntos contables, auditoría, pago de sueldo, contabilidad, todas estas cosas relacionadas con el papeleo interno, los temas de personal y que suelen ser realmente un foco de problema. Controller es una empresa fundada por contadores y auditores que trabajaron 20 años en empresas internacionales, conocen esto al revés y al derecho, tienen el mejor software del mundo y le garantizan a su empresa, sea esta pequeña, mediana o grande, que su sistema de administración de todos esos temas de papeles, dinero, la contabilidad, la auditoría, toda esa cosa donde medran los problemas, donde acechan los problemas, va a quedar funcionando óptimamente. Póngase en contacto con ellos, no pierde nada, no gasta un centavo, su empresa pequeña, mediana o grande, hay de todas maneras un plan para ustedes. Y Notarios Press, estimados amigos, ya conocen esta empresa que ha creado esta notaría virtual. Usted lleva a cabo los trámites notariales en la página notariospress.cl, ni un problema, paga, llena los datos que se piden para ese papel y luego tiene que ir a la notaría, pero solo 5 minutos a recoger el papel firmado por el notario y tiene que firmarlo usted delante de los funcionarios o es una exigencia legal, pero en vez de estar 5 horas esperando que lo atienda, el turno, que lo atendieron, que no lo atendieron, que salió a almorzar el notario, en 5 minutos está usted Liz Taylor. Fuera de eso, la transferencia de vehículos se hace súper fácil con Notarios Press. Usted entra a la página, selecciona una notaría y hora de preferencia, paga en línea y concurre en el horario que usted mismo eligió a firmar y lista la transferencia del vehículo sin tener que concurrir al registro civil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y para desinfectar su casa, auto, autos, camiones, oficinas, bodegas, recintos cerrados o lugares que no están cerrados pero donde circula mucha gente, los baños, las gasolineras, de las cafeterías, desinfecte con ozono, un desinfectante natural que mata todos los virus del COVID y todos los demás. ¿Y quién lo suministra? ¿Quién lo aplica? Ozonium.cl Entre a Ozonium.cl y contrate este servicio que le va a dejar a usted tranquilo con su local absolutamente desinfectado. Piense usted que un gas se expande por todos lados, no queda milímetro cuadrado sin la acción del ozono. Vamos a ver si estos señores que saltan con frases rimbombantes sobre la semigrandeza, eso por el lado del gobierno, por el otro lado el señor Montes del Partido Socialista dijo que ellos legislan como se les da la real gana. Bueno, veamos si se acuerdan de estos viejos que se están muriendo en el campo, en los barrios más alejados, los viejitos que no tienen voz ni piernas para salir a reclamar para hacerse notar. Ellos están esperando, ellos sí que están urgidos, están urgidos hace rato, no solo esta semana, sino que la pasada y la pasada y la pasada y la pasada. Muchos de ellos están viviendo de la ayuda de los vecinos, de algún vecino, de una organización como esta que les mencioné que llegó por casualidad, de alguna persona de buen corazón, de un pariente, pero a veces ni eso. La Organización Mundial de la Salud dice que está muy preocupada por América Latina porque se está aumentando aquí enormemente los contagios y todo lo demás y ya estamos liderando en esa materia, lo cual no tiene nada de raro porque Latinoamérica es el continente de los despelotados y de los cantinflas, de los que se pasan las leyes y las normas y las órdenes y los consejos y la razón por ahí y se burlan de las autoridades y aquí y además de eso tenemos unos estados despelotados que aplican sanciones muy débiles o ninguna sanción. Fíjense ustedes lo que pasó este fin de semana, creo que ni siquiera el fin de semana, el lunes, en la mañana, 75 personas en una hora que estuvieron haciendo controles los piquetes de policía y de soldados, en una hora 75 personas que estaban sin los pasaportes, había uno que estaba contagiado ya y estaba sembrando su contagio por todos lados y cuántos más pasaron colados no creerán ustedes que eran 75 personas que estaban en el centro de Santiago en esta situación esos son los que fueron controlados los que fueron detectados cuántos más pasaron cuántos más estaban 10, 100 veces más pues fiestas clandestinas en toda clase comuna creo que este fin de semana pillaron unas fiestas en las condes por ahí unas fiestas no sé si serían pitucas o no pero por ese sector la gente no obedece no entiende son mensos son no, a mí no a mí no me pasa no eso yo me siento bien estoy sano claro uno está bien hasta que cae enfermo uno puede estar ya contaminado una semana después cae enfermo mientras tanto durante toda la semana contaminó a medio mundo esta es una cultura la latina la de latinoamérica me refiero indisciplinada más no poder con estados incapaces de aplicar sanciones como la gente en Chile lo he dicho 20 veces las sanciones son para la risa por lo tanto no produce ningún efecto y cada vez que el gobierno dice vamos a endurecer las sanciones vamos a endurecer las sanciones ¿en qué las han endurecido si sigue habiendo esta situación? por lo tanto va a seguir subiendo esto no es un tema de culpa del gobierno culpa de Mañalich cortémosle la cabeza a Mañalich como quiera la oposición no sea que Mañalich se acredite mucho ante la opinión pública por lo que está haciendo así que reventémosle culpémoslo a él bueno ¿qué se le va a hacer? otro tema que quiero tocar hoy día es lo que le ha pasado porque es muy significativo en qué estamos sumidos los chilenos y en verdad gran parte del mundo lo que le ha pasado a Barnes que es este periodista este hombre que hace entrevistas que tenía este programa La Belleza de Pensar un hombre muy acreditado muy reconocido respetado respetable entonces claro en las entrevistas ha entrevistado mucha gente y entrevistó a Mañalich ¿cómo no? pues el ministro de salud está moviendo una pandemia bastó eso para que los sectores progresistas o muchos de ellos lo taparan a injuria en las redes sociales y esto me asombró una persona como Alejandro Yuanyan que entiendo que es académico por lo menos en alguna oportunidad que estuve con él porque yo creo que con este Yuanyan yo trabajé no estoy seguro o a lo mejor es otro Yuanyan así que voy a dejar de lado el asunto pero es un hombre no es cualquier persona y sin embargo consideró que se estaba degradando Banke porque había entrevistado a Mañalich que estaba cayendo en un proceso de degradación bueno a mí me han dicho cosas parecidas el viejito que ya está chocheando imbéciles no faltan eso es más bien dicho acuérdense si los hueones volaran no veríamos nunca la luz del sol pero Yuanyan no es hueón entonces cuando personas como él y tantos otros caen en esto de atacar de esta manera a una persona porque entrevistó a alguien que no les gusta es que Houston we have a problem hubo una carta pública firmada como casi por 200 personas por lo menos en el momento en que yo la vi pueden que se hayan firmado más donde se refieren a este asunto aquí tengo algunas de las cosas que dicen en la carta dicen que bajo la justificación de las legítimas demandas sociales eso lo ponen por saca han estallado se han producido formas de violencia y destrucción que han comprometido la seguridad de muchas personas que han destruido ingentes bienes públicos y privados dicen que la violencia física empaña y pone en riesgo la democracia pero también la descalificación en la agresión en las redes y en los medios contra quienes no comparten sus visiones radicalizadas dicen que la funa a la que el profesor que ha sido sometido es algo que los demócratas no pueden tolerar esto vale para todos quienes han sido víctimas de embestidas virtuales y de agradación y estos actos sorprenden aún más cuando vienen de personas que forman parte del estado como entiendo que yuanyan que son personas precisamente llamadas a garantizar la decencia democrática etcétera bueno esto es lo que sucede en toda sociedad cuando por motivos X una ideología en gran escala una visión del mundo ha entrado con mucha fuerza y ya no es tema que simplemente se discutan los cenáculos académicos los círculos literarios e intelectuales sino que ha llegado a las masas y por algún motivo porque coincidieron circunstancias psicológicas sociológicas demográficas y económicas ha enganchado a esa gente pero en el acto de enganchar a esa gente esa gente ha enganchado la doctrina y cualquiera que haya sido su nivel por último más o menos de sofisticación la degradan ellos sí que degradan la simplifican la convierten en cliché la convierten en convocatorias grotescas a veces por no decir francamente estúpidas pero que para ellos son suficientes para legitimar otras cosas sus rabias sus deseos de colgar a alguien de chaquetear a alguien de vejar a alguien de destruir lo que está por encima de ellos de sentirse además con una identidad el envoltorio que les da esta ideología sienten que son personas inteligentes que están entendiendo el mundo recitando una y otra vez tres o cuatro frases hechas y entonces salen a las calles salen a los espacios públicos salen a los espacios virtuales a manifestar con esa alegría desatada de ojos desorbitados del fanático su visión han visto la luz y hay de los que no la han visto cuando predominan es tiempo en que las hordas se sienten iluminadas por un credo por un evangelio y salen a las calles buscando a los reprobos para mandarlos a la hoguera para colgarlos de un farol para agarrarlos a palos y si no pueden hacer eso para dejarlos ahora por los medios de internet cuando se viven esos tiempos la primera víctima obviamente es la razón y las personas razonables y estos llamados a terminar con la virulecia verbal son como predicar en el desierto y entonces empieza a predominar esto que llaman de discurso políticamente correcto que lo era en un cierto plano sofisticado mínimo pero que ya ni siquiera que son gritos políticamente correctos a nivel de las masas y si usted no repite los epítetos correspondientes a ese discurso convertido en gritos políticamente correctos la única otra opción que usted queda es quedarse callado no decir nada pero ojo que hay que tener también un poco de suerte porque no diciendo nada mientras todos los demás están gritando usted se puede hacer notorio lo pueden ver oye ese gallo que no dice nada ese tipo que no está saltando como nosotros ese tipo que no está danzando como nosotros ese tipo que no está coreando las consignas de nosotros vamos a interrogarlo a ver qué le pasa a ver y usted quién es porque está callado es que así que además de que se calla hay que tener suerte les voy a recordar ahora estimados amigos perdonen que vaya un poco más a la rapida pero tengo problemas técnicos serios con este sistema que uso problemas que de repente tengo que tener una paciencia chino bueno les quiero recordar el espacio ajedrez de Pablo Tolosa no les voy a repetir todo lo que les digo siempre entren ahí compren la caja no se van a arrepentir van a hacerle un gran favor a los niños que les regalen esa caja y se van a hacer un gran favor a ustedes mismos hay surtido hay stock en Chile la distribución es bastante rápida espacioajedrez.com recuerden las piezas el tablero la licencia tres licencias todas las cosas a vida y por haber para invertir en Estados Unidos invierta en usa.cl conocen los procedimientos y tienen muchas ofertas concretas en bienes inmobiliarios y también en franquicias más de 3500 franquicias tienen ellos para que usted escoja alguna donde invertir fuera de eso le pueden abrir una cuenta corriente en un banco norteamericano con todas las ventajas incluso le pueden tramitar la visa de residencia en Estados Unidos si quiere ir a manejar estos negocios en los que invirtió allá invierta en usa.cl y ahora si usted no quiere invertir sino que quiere vender está urgido por vender como muchos hoy en día hey el corredor más rápido de Chile no es instantáneo yo no hago sobre promesas no es que usted le pone hoy día la casa y la vende mañana es más rápido que los otros ok más rápido que los otros de todas maneras por sus métodos y por todo el tiempo que le dedica a este asunto sabe además encontrarle buenos arrendatarios sabe administrar sus arriendos si tiene varios y sabe tasar su propiedad hey contáctese con él qué más les puedo decir estimados amigos dicen que el banco mundial claro dicen que el banco mundial está anunciando que la recuperación va a ser más lenta de lo que se creía bueno yo no sé ¿quiénes dicen eso en el banco mundial? los expertos los mismos expertos que decían que la economía norteamericana estaba ya en caída libre y de un día para otro empezó a crecer de nuevo los expertos ya saben lo que pueden hacer con ello así como con los pronósticos del tiempo sirven para saber lo que no va a ocurrir entonces dijeron que para Chile también la cosa va a ser más lenta que en vez del 4,1 que era una predicción de otros expertos va a ser 3,2 que es la predicción de estos otros expertos ¿y qué es lo que va a pasar? cualquier cosa menos esa cifra o vamos a crecer 0 o vamos a crecer más del 5% pero les aseguro les aseguro que los expertos como de costumbre no le van a aceptar nunca lo hacen en el lenguaje de los economistas ustedes habrán escuchado muchas veces esta frase o la habrán leído estamos corrigiendo las cifras ¿por qué las están corrigiendo? porque estaban equivocadas pues y las correcciones a veces no son de un punto decimal son grandes entonces lo que digan los expertos a mí personalmente me importa un cuesco los expertos dicen que va a llover a chuzo que van a caer 20 milímetros digo va a salir el sol mañana si los expertos dicen que la recuperación va a ser más lenta y además ¿qué quiere decir más lenta? ¿más lenta que qué? más lenta que el 4% bueno 3% ¿en cuánto más lento es 3% que 4%? la lentitud tiene que ver o la rapidez solamente con los puntos entonces es un tema complejo yo creo que vamos a ver en esta materia como en tantas situaciones imprevistas que por supuesto los expertos son los que menos van a ver porque por lo menos el que no es experto y no hace ninguna predicción no se acasa con ninguna cifra y acepta lo que pasa como algo natural los expertos son los que abren los ojos así y dicen bueno vamos a corregir las cifras yo prefiero creer en lo que me dice un pálpito mío que me dice que vamos a recuperarnos más rápido de lo que muchos creen y saben una de las razones por las cuales va a hacer eso se las voy a contar otro día ahora simplemente voy a antes de entrar a lo literario voy a recordarles que si ustedes tienen en algún momento dado un tema legal civil como herencia divorcio y todas las complicidades que tiene eso pónganse en manos de expertos porque son temas muy serios una vez que el juez dictó sentencia usted va a estar jodido por mucho tiempo incluso se apela eso también toma mucho tiempo póngase de inmediato en manos de alguien que va a hacer el mejor trabajo posible Salinas y Ojeda es un buffet con su sitio salinas yojeda.cl y si quieren mandarles un mail contacto arroba salina yojeda.cl que se especializan en temas civiles como estos que les mencioné como ejemplo y por lo tanto como se especializan tienen una muy buena tasa de éxito no entreguen un asunto tan importante como una cuestión legal que va a ir a dar una corte a cualquiera y finalmente amigos les recuerdo este detergente fantástico que es Lavoclub que es biodegradable que es hipoalergénico que viene en un contenedor de 10 lichos que le dura una eternidad que le van a dejar el tambor con otro tambor lleno a su casa no tiene que molestarse todas las ventajas habidas y por haber con Lavoclub los teléfonos o la dirección ustedes la conocen de Lavoclub.cl para hacer su pedido y el libro que voy a tocar hoy día yo sé que estoy haciendo un programa más corto pero un tema técnico que no puedo resolver así como así es un libro que todo el mundo habla de él todo el mundo parece que lo ha leído todo el mundo cree que lo ha leído incluso todo el mundo ha visto una película sobre esta cuestión o han visto una opereta sobre esto y pocos son los que lo han leído y me refiero al Quijote de la Mancha que se la estoy mostrando en una edición muy bonita una edición muy cuidada como dice la gente del mundo editorial la edición del cuarto centenario de la publicación de esto del Quijote que hicieron la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española de América una edición realmente muy cuidada tapadura el libro muy bien hecho el papel es de muy buena calidad y estaba bien barato no me acuerdo exactamente pero recuerdo que lo comentábamos todo lo que lo compramos lo barato quiera ahora ¿qué es lo que les voy a leer de esto? no el principio que todos conocemos en un lugar de la mancha que no me quiero acordar etcétera etcétera sino que si es que lo encuentro porque saqué el papelito amarillo en la primera pasada así aquí está una frase que de las tantas frases estupendas que se manda el Quijote en sus correrías en sus andanzas el libro vale entre otras cosas por todos esos pensamientos del Quijote que son tan repletos de buen sentido a veces de genio y aquí en este capítulo dice así cuando Don Quijote se vio en la campaña raza libre y desembarazado de los requiebros de Altisidora le pareció que estaba en su centro y que los espíritus se le renovaban para proseguir de nuevo el asunto de sus caballerías y volviéndose a Sancho le dijo y aquí viene esta frase que yo la tengo en mi decálogo personal la libertad Sancho es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida y cierto es que sin libertad nada vale en alguna de sus obras políticas Aristóteles analizando el tema de la esclavitud decía que esclavo es quien ha dado ha dado preferencia prioridad a su vida a su aspecto físico a seguir respirando un día más que sea a su libertad y a su honor y por lo tanto en batalla se ha rendido porque recuerden ustedes que muchos de los esclavos en la época de Aristóteles era el que sobre todo si eran no eran parte del mundo el aélade no eran griegos el derrotado era convertido en esclavo pero resulta que si alguien privilegia su libertad y su honra por sobre cualquier cosa es muy fácil no hay problema sigue peleando hasta que lo maten si es necesario entonces si se quiso vivir como sea aunque sea humillándose y yo me he acordado mucho de esta frase viendo estas imágenes que les he mostrado ya en Estados Unidos de gente que le besa las botas a unos negros y claramente para mí lo han hecho no solo porque para evitar que le metan una cuchilla en ese momento o sea no lo han hecho solo por una solidaridad ideológica con la causa antirracista lo han hecho porque han privilegiado el seguir respirando un rato más porque tuvieron miedo prefirieron humillarse a por ejemplo seguir de pie y decir bueno yo estoy con tu causa pero no te voy a besar los zapatos que te creí si esto se trata de la libertad para todos esto se trata de la igualdad y la dignidad para todos y no solamente para ustedes ah muy seguro que muchos de ellos les pasó ese pensamiento por la cabeza pero le tuvieron miedo ni siquiera perder la vida le tuvieron miedo un puñete simplemente le tuvieron miedo un escupo y prefirieron besar las botas del tipo y eso que hicieron a esas personas les va a pesar toda la vida ahora que lo pienso en este minuto mientras que estoy conversando esto y espero que se esté grabando recuerdo recuerdo una película de mi bien de mi querido Clint Eastwood Cazador Blanco Corazón Negro quizás la vieron ustedes hay un momento en que Clint Eastwood que está representando a Houston el director que estaba haciendo una película en África está en África en la noche va al restaurante a comer restaurante del hotel o algo así y observa al tipo que maneja el comedor el metre o el que está a cargo tratando despectivamente a un negro a un sirviente porque se le cayó un vaso o algo así entonces Clint Eastwood se para y se enfrenta al tipo por la humillación que le ha causado ese negro y finalmente terminan John Huston o sea el actor Clint Eastwood y este personaje del del restaurante salen para afuera al jardín a una pelea puñete y Houston Eastwood vencido es derrotado entonces lo llevan a su pieza todo machucado y un amigo no sé pero lo interroga sobre por quién lo hizo y ahí John Huston Eastwood dice porque si uno no hace estas cosas no me acuerdo las palabras exactas pero más o menos si uno no hace estas cosas y se pone a la altura a lo que uno piensa y siente y cree en un momento dado si uno no lo hace por evitarse un mal rato o una pateadura o lo que sea después te vas a quedar manchado y te vas a sentir penca toda tu vida y es tal cual esos tipos que le besaron los zapatos a esos negros en vez de decirles ustedes quieren ser libres nosotros también esos tipos lo van a cuando vean esas imágenes cuando se las muestren por mucho que después trataron de sonreír como que todo era parte de una broma de una farsa esos tipos se las van a llevar por dentro toda su vida hasta el día de su muerte así que tiene toda la razón Miguel de Cervantes o más bien dicho Don Quijote en decir que la libertad Sancho es el más preciado de los bienes y antes de irme les recuerdo que si usted quiere tener su casa realmente rica ya que estamos más tiempo en ella póngase en contacto con mi climo para que le pongan una climatización la raja calorcito en invierno frescor en verano aire filtrado la gente de Quintala son revisados toda la semana que estén en buen estado de salud llegan con todo el equipamiento ni un problema mi climo.com y eso sería todo espero que esta vez la grabación se hizo bien porque si no este programa no sale porque no lo voy a hacer por tercera vez nos vemos mañana si Dios quiere que no lo voy a hacer